Como ya les he contado en algunos videos, hoy se vivió la prueba de liderazgo en la casa de los famosos. Una prueba llena de polémicas definitivamente. Inicialmente vimos cómo el resultado quedó que hubiese ganado Sebastián, pero las cosas cambiaron al jefe a repetir la prueba por todas las inconsistencias que hubieron durante esta prueba. Lo cierto es que ahora Alfredo quedó como líder en la siguiente repetición que se hizo de la prueba y obviamente los comentarios no paran al respecto. Hay algo que están hablando mucho en redes sociales y es que la pelea de hoy parece que fue planeada por Marta, pues Marta dijo en su momento que ella quería provocar a Pantera para dejarlo mal y efectivamente Pantera parece que es una persona que se deja provocar mucho. Y cayó muy fácilmente en el juego de Marta Isabel Bolaños que en esta ocasión se metió dentro de la pista a ayudar a Sebastián y todo esto porque según ella la segura también había recibido ayuda de Pantera, así que ella también podía ayudar a Sebastián según su análisis y su manera de ver las cosas. Hubo un gran enfrentamiento, Karen fue una de las principales que dependía de Pantera porque veía cómo lo querían hacer quedar mal.